¡Mírenme, Lili! ¡Siempre yo! Lili limpia aquí, Lili barre allá, Lili, Lili, Lili. ¿Qué pasa, Lili? Te veo estresada. Mi mamá me pidió que limpiara el establo, pero... ¡Ah! ¡No quiero! Relájate. Lo mejor que nos puede pasar es obedecer a nuestros padres, porque así también obedecemos a Dios. Sí, mira. La Biblia nos cuenta la historia de Sansón. Un joven que cuando obedecía a sus padres y a Dios, le iba súper bien. Pero cuando no obedeció... ¡Auch! Sansón era un muchacho, así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Llegaron los milisteos a atacar a Israel. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. Sansón ya era adulto y su pelo se cortó. A Dios no le hizo caso y su fuerza se acabó. Llegaron los milisteos a atacar a Israel. Y pum, 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 y pam, 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 su paliza se llevó. Y pum, 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 y pam, 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 su paliza se llevó. Sansón ya era viejo, peludo y barrigón. A Dios pidió perdón y su fuerza regresó. ¡Volvieron los milisteos a atacar a Israel! Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. ¡Tienes razón, Ben! Obedecer a Dios y a nuestros padres es lo mejor que podemos hacer. Ben, voy a dejar este lugar reluciente como un espejo. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derribó. ¡Vamos, Lili! ¡Yo también te puedo ayudar!